La igualdad de género es un asunto de todas y todos. Me quería pagar menos por ser mujer. Acuéstate conmigo, me dijo el supervisor. No quisiera que a mi hija le pase eso. No sé a quién más recurrir. Te vas a quejar y, pues eres hombre, ¿cómo que te van a acosar? Fui a presentar mi queja y me dijeron, pues mira cómo te vistes. Universidad Nacional Autónoma de México. He for She. ONU Mujeres. Respaldamos la igualdad de género. Respaldamos la igualdad de género.